Dios le bendiga, amados hermanos. Un honor saludarlos a todos desde la República Dominicana, acá en la provincia de La Romana y zonas aledañas. Es un honor, como siempre, volverle a asistir. Qué bueno que estamos en la plataforma de Gloria en esta noche. Y de verdad que para mí de sumo gozo poderles, una vez más, asistir para una transmisión más por Facebook. Qué bueno, qué bueno. Les saludamos en el nombre del Señor en esta noche. Teníamos tiempo que no aparecíamos por aquí, por este medio. Estábamos descansando un poquito, pero estamos acá, estamos acá. Así que en esta noche queremos traerle una transmisión poderosa. Y cómo no, voy a hacer la conexión para Estados Unidos, Orlando, Florida, con un pastor que la última vez que ministramos, estábamos juntos. Y fue de mucha bendición para la audiencia. Así que, hermano, conéctase en esta noche. Aquí el ministro Claudio Acevedo le asiste. Así que en esta noche vamos a hacer con nuestro hermano pastor querido y honorable, Héctor, allá en Orlando, Florida, para que él y yo estemos interactuando en esta noche. Así que tenemos un tema poderosísimo en esta noche para ustedes. Gloria a Dios. Así que haré con el ministro Héctor lo que llamamos Gloria a Dios, la invitación ahí para que Héctor y yo estemos interactuando con ustedes. Así que voy a enviarle aquí al ministro Héctor la gloria a Dios. Estamos en vivo, hermano. Estoy tratando de reina bendiciones allá en Guatemala. Qué bueno, hija, muchas bendiciones para ti de parte del Señor. Ahí vamos ya con el pastor Héctor a añadirlo para que estemos interactuando aquí en el nombre del Señor. Seguimos ahí y enviamos a Héctor para tenerlos en vivo con nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno. Maril Roja, bendiciones adoradoras del Señor. Qué bueno, hermano. Mi hermano Vitico Lamparo, qué bendición ver a este hermano ahí conectado. Te bendiga el eterno mucho, hermano. A ti y a los tuyos en esta noche. Gracias por estar ahí con nosotros. Entonces es que pueden compartir la transmisión en esta noche, ¿verdad? Pueden compartir la transmisión. Así que para que todos podamos, ¿verdad? De una forma u otra. El pastor Héctor le estoy enviando. Pastor Héctor. Ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor Héctor. Mi estimado. Bendiciones. Igualmente. Dios bendiga más. Una botellita. Una botellita. Es correcto. Amigo. Ahí está. Abre la mano. No me deja. Amigo. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo estás? En Victoria. Por la gracia del Señor. ¿Y usted cómo estás por allá? Bien, hermano. Bien. Ahora mejor que te podemos escuchar en esta noche, ¿verdad? Que es sumo gozo para mí, hermano. Una vez más, ¿verdad? Conectarlo. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo está la familia por allá? En Victoria. Todo bien bajo la gracia y la bendición del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Qué bendición. Saludamos también al orador Miguel Aponte, mi hermano, el salmista Miguel Aponte, que está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica. Pero ya está saludable para ya casi 20, ya, ya, ya ministrará. Así que Aponte, un abrazo para ti, mi hermano, de forma entrañable. Tengo dos días ahí, ¿verdad? Sin verte, pero te prometo que estaré pronto por allá. Marily, desde Colombia, muchas bendiciones. Adoradora del Rey. Una bendición para ti, de Dios grande. Así que para la antes hija, muchas bendiciones. Encantado de verte por ahí. Hermano, llévenle la transmisión a otro. Compártala con otros hermanos. La transmisión. Y será de mucha expectativa en el espíritu de esta noche. Sé que el Señor se va a glorificar grandemente en nosotros. Así que, Pastor Héctor, muchas bendiciones. Ahí está para que usted salude la audiencia y luego entramos en materia. Amén, amén. Saludos. Dios les continúa bendiciendo a todos en una forma poderosa y especial. Gloria al Señor. Le habla a su amigo. Pastor Jiménez González, siervo de Cristo, por la gracia del Señor. Y Pastor, por la gracia del Señor, en la iglesia, de la iglesia Caminando en lo Profético, ubicada en Orlando, Florida. Una gran bendición tener esta oportunidad que habíamos conversado con el ministro Claudio hacía cierto tiempo atrás. El tiempo de Dios perfecto. Y aquí estamos para traerle algunas de las cosas que Dios, por su gracia, ha estado trabajando con nosotros en este mes, en estos últimos meses. Sabiendo que va a ser de gran bendición para la audiencia. Gloria al Señor para el pueblo. Es correcto, es correcto. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Hermanos, conéctese. Por favor, conéctese. Comparta la transmisión con alguien y también sus peticiones. De una vez que entremos en materia, sus peticiones ahí, la van enviando ahí para también nosotros al final orar por todos ustedes. Rosa Rivera, muchas bendiciones. Rose, desde Puerto Rico. Rose, la esposa de mi hermano y amigo, Leo Martínez, allá en Bayamón, Puerto Rico. Ellos son pastores de la iglesia Principio y Fin, allá en Puerto Rico. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, Rose, de verte por ahí conectada. Es una gran bendición. Tiempo que no los veo a ustedes, ¿eh? Tiempo, tiempo que no los veo. Así es que muchas bendiciones para todos ustedes. Y de verdad que también saludamos desde Colombia a Andrés, Pastor Andrés Ortiz. Ahí, ¿verdad? Es una bendición, hermano, verte ahí conectado con nosotros en esta noche. Muchas bendiciones. Pastor Héctor, ahí ya nos estamos viendo. Fernando, qué bendición, qué honor que me ha tocado con usted. De verdad que honramos su manto, honramos tu ministerio de forma muy especial. De verdad conocemos el manto que Dios te ha dado, la unción que portas. Desde que nos conocimos hasta ahora, hemos mantenido una amistad estrecha. Y de verdad que eres un hombre de Dios, un joven que se ha puesto en las manos del Señor con una trayectoria ministerial poderosa. Honramos esa iniciativa ministerial que Dios ha depositado, ese caído que hay en tu vida. Así es que esta noche estoy contento, de verdad, contentísimo de poder estar y compartir contigo la plataforma. Edra, bendiciones, hermano, bendiciones. Gracias por estar ahí, Edra. Así es que vamos a compartir un tema que tiene que ver con sanidad interior y liberación. Repito, sanidad interior y liberación. Sé que, Pastor Héctor, usted tiene, verdad, la misiva de la introducción. Y vamos para adelante, que la gente está ahí. Ya hay mucha gente conectada. Están ese diente esperando ahí, verdad, que el tsunami divino venga arrasando con todo. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios de amor, toda la gloria. Igualmente, el sentimiento sobre lo que expresó previamente es recíproco. Grande le estimamos y admiramos grandemente, sabiendo que Dios le ha dado una de las tareas más difíciles, en especial en este tiempo, que es la de trabajar la familia. Gloria al Señor y restaurar la familia. El mensaje de hoy lleva con el propósito, lleva el tema, el propósito principal de la restauración. Según vayamos escuchando la palabra, no es que vamos a darle palo a nadie. Aquí los palos se los damos al diablo y los demonios. Pero vamos a hablar algunas cuantas cosas fuertes, porque una de las cosas para la restauración, yo me acuerdo de una conversación que tuve con unas enfermeras, que ellas me hablaban del proceso de cuando una persona estaba herida, de cuál era el proceso, y una de las cosas que tenía que hacer era que la llaga, la herida, tenían que rasparla, y eso producía un dolor tremendo en la persona. Pero si era así, era peor. Se llenaba, se iba a terminar perdiendo la extremidad o la parte que estuviese afectada. Gloria al Señor. Señor, así que vamos fluyendo en la palabra, y de momento siente un clavo hicado, siente algo, según va escuchando el mensaje, no tenga, lo hacemos con amor, porque queremos que todos seamos sanados, todos seamos restaurados. Aleluya. Y que según la unción que Dios ha depositado sobre cada una de nuestras vidas, la estamos uniendo en esta noche para que esta bendición llegue a cada hogar, en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema de sanidad interior y liberación es una gran expectativa, es una sed grande. Yo me identifico mucho con este tipo de temas, de mensajes. Mayormente, en mis inicios de administración, yo fui reclutado por el Señor, mayormente a hablar de liberación. me separé en muchas áreas para poderlo hablar en todas las instancias posibles y abarcar. Pero yo me, en mis inicios, yo me quedé solamente en una sola área de la liberación y no me percataba, verdad, que Dios me estaba llevando para otras áreas, tanto en las áreas emocionales, sentimentales, familiares. Claramente está, lo que acaba de decir el pastor Héctor, estamos para darle palo a otras áreas, a otras índoles, no a personas en sí, carnal, como nosotros. Pero entiendo, pastor Héctor, y también a la audiencia que nos están ahí diciendo en esta noche, que cuando hablamos de salud interior, salud interior, meramente sabemos que el mismo evangelio es buena nueva y que viene, verdad, como clonando dentro de uno mismo primero, dentro, de adentro, viene de adentro para afuera, viene transformando lo que está ahí adentro, lo que no se puede ver a simple vista, lo que nadie puede, verdad, ubicar por simplemente porque miró o dejó de mirar, no. Simplemente que desde adentro trabaja el Espíritu Santo y sabe lo que está oculto, sabe lo que está escondido, sabe en qué intensidad o gravedad puede incurrir lo que está oculto y hacia dónde lo puede llevar. En esto yo entiendo, siempre le he dicho que un demonio no podrá poseer a un creyente, pero si hay un descuido lo puede influenciar, ¿ves? Que hay un descuido lo puede influenciar. Y hay a veces, le estoy dando verdad con la introducción ahí rápido, porque más adelante el pastor Héctor va a tener una lectura que va a darle con el mantillo al clavo para que penetre la madera, gloria a Dios. Entonces, la liberación tiene que ver con rompimiento brusco, un rompimiento brusco, un rompimiento como decir, aparte de mí, que no me haces daño, no puedo estar contigo en armonía, ya yo soy libre, amén. Y que queremos en esta noche tocar áreas sensibles, espiritualmente hablando, áreas sensibles en corazones, ¿verdad? Que sedientas, y sé que el Señor nos va a direccionar y va a hablar a través de esta plataforma en esta noche. Amén, amén. Gloria al Señor, saludamos a nuestra hermana Esther Quesada, que se conecta ahí. Gloria al Señor, nos acompaña a través de los virtualmente. Gloria al Señor, sintoniza los cultos. Gloria al Señor. Y es una gran bendición poder tenerle. También vi por ahí el hermano Leo Martínez. Así que Dios bendiga a todos los que están presentes. Vamos a leer en el Salmo 51, versículo 10. Va a ser nuestra base bíblica donde vamos a partir en esta noche. Y de ahí, de donde vamos a iniciar. Gloria al Señor. Y de ahí, pues, desarrollamos todo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Aleluya. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, te damos la palabra que ha sido leída. Es la prosperar en nuestros corazones. Según tu palabra, fluye tanto nosotros que la estamos exponiendo como los que la están escuchando. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Dicierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como desciende de los cielos la lluvia. Como desciende la nieve. Y no vuelve atrás, sino que riega la tierra. La hace germinar y producir. Así será tu palabra que sale de tu boca. La cual no no tornará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito en aquello para lo cual fue enviada. Tu palabra es como martillo. Tu palabra es como fuego. Tu palabra es medicina. Que en esta palabra cumpla el propósito por el cual ha sido ya enviada en el nombre poderoso de Jesús. Sana, salva, liberta y rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén y amén. De verdad que cuando acá también vi la misma traducción. Y de verdad que en esta noche, hermanos, letra por letra, vemos a un David acongojado, atrincherado, acorralado en un espacio por una culpa personal. en verdad, por un sufrimiento por algo que él fue responsable, en verdad, que fue responsable y me gusta mucho dice, ten piedad de mí o sea David se personifica delante de quien puede perdonarlo ¿ves? de quien puede tener piedad de él, porque cualquier agente te puede dar un chance, cualquiera te puede perdonar una una afrenta, una ofensa un problema, pero no cualquiera tiene la intensidad posee la intensidad posee el lavar de tener piedad, porque de Dios nace la piedad de Dios nace la piedad, David conocía, es un punto número uno y es importante, cuando la gente atraviesa por una dificultad grave, sabe que tiene un padre en los cielos que puede perdonarlo sabe que tiene un padre que puede darle un chance no mimarlo, no mimarlo porque cuando no comete algo, un agravio yo soy lo que creo que hay consecuencias ¿si o no pastor? amén amén hay consecuencias pero David sabía que Dios a pesar de que permite que la consecuencia venga por un problema provocado también tiene una mano amigable que puede traer paz en medio de la tormenta que hemos provocado nosotros ten piedad de mí oh Dios conforme conforme a tu misericordia o sea conforme a a esa a a esa piedad que tú tienes que nace de ti que no la tiene nadie que solamente tú puedes perdonarme por lo menos tú puedes porque de ti nace esa ese aval tan 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 poderoso de 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 tener de mí misericordia ve David entona frente a alguien que él conoce y quiero que vayamos en esta noche todos ¿verdad? y por eso quiero que que la gente comente en el chat los hermanos también nos ayudan a predicar en esta noche siempre que abrimos la plataforma es para que también usted se convierta en un predicador en una predicadora y pueda también predicar con nosotros algo me llama pastor la atención profundamente quiero saludar a María Romero desde el Bronx Nueva York algo pastor me llama la atención profundamente ministro y es que David conocía a Dios en David Dios había una afinidad David sabía que el eterno era su papá David había desarrollado el Abba Padre la coinonía David se había aferrado a Dios y yo puedo entender pastor que cuando alguien vive aferrado a Dios cuando alguien vive enamorado de la presencia de Dios cuando alguien conoce a Elohim conoce al Señor conoce a gran yo soy sabe que puede hacer cualquier cosa pero que también puede retornar el pastor entonces no hay un momentito transmisión en vivo vamos a hacer con él de nuevo la conexión gloria a Dios ahí se le envié de nuevo la conexión para que él ahí está pastor amén entonces ten piedad de mí conforme a tu misericordia conforme a tu misericordia conforme conforme a tu perdón conforme a tu suplicio tú de ti naces tener piedad de ti naces tener misericordia de ti naces tener de no dejar que seamos consumidos por un pecado gloria yo siempre he querido que el perdón está por encima de un pecado gloria a Dios yo la intervención de Dios está por encima de cualquier cosa que pueda traer la vida cualquier marca negativa que pueda haber gloria a Dios el perdón la restauración está por encima conforme a la multitud de tus piedades multitud David sabía tocar a Dios David no hablaba con cualquier cosa señor yo lo cometí y yo lo hice me pasé de contento en un algor popular me pasé de la raya hice lo que no debía hacer hablé lo que no debía de hablar me junté con quien no tenía que juntarme pero aquí estoy ya yo lo hice hermano no hay vuelta atrás asumo la consecuencia aleluya asumo la consecuencia nadie más lo va a hacer por mí fui yo solo que caí en el hoyo fui yo solo que me desesperé fui yo solo que incurrí en faltas graves y sé que estas faltas tienen consecuencias pero yo voy a cubrir a ti y contigo al lado tuyo como mi socorro aleluya como mi suplicio estoy listo para pasar la travesía que mi culpa ha encarado pero que tu misericordia conforme a tus multitudes de piedades va a socorrerme va a levantarme y va a exhibirme en victoria aleluya pastor Héctor amén gloria a Dios note bien que interesante que antes de llegar a lo que es la restauración hay un proceso que se llama el quebrantamiento listo en Isaías 53 que Jesús es varón de dolores experimentado en que en quebranto gloria al Señor y Jesús que es nuestro salvador nuestro ejemplo a seguir gloria al Señor nos muestra el camino por el cual nosotros tenemos que pasar porque él es el árbol y tuvo que ser quebrantado ser humillado hasta los sumos él se humilló voluntariamente a sí mismo hasta los sumos siendo dice Filipenses 2 5 al 11 en forma de Dios no estimo el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse sino que se humilló hasta los sumos la Biblia enseña en Mateo 23 12 que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado hay personas que Dios los comienza a levantar y sea por orgullo por descuido o por ambas luego se tornan personas que no están igual que como cuando empezaron y Dios les da un tiempo les da un chance para que puedan humillarse les habla gloria al Señor nos saluda desde Colombia la hermana Lisbeth Dios la bendiga en gran manera bien hermana Satiria los demás que se conectan gloria a Dios Dios les da un chance para humillarse delante de él la Biblia nos dice en Proverbios 16 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu cuando vamos a Daniel capítulo 4 Nabucodonosor dijo que era conveniente que él declarara las cosas las señales los prodigios que Dios había hecho con él y contó como Dios le habló a través de un sueño nadie se lo podía interpretar llamó a Daniel Dios le dio la interpretación de que era que él se había puesto orgulloso al decir que Babilonia la había edificado él por sí solo y cuando él dijo eso pues eso no fue agradable ante Dios porque fue que le dio la inteligencia la fuerza le entregó el dominio para que él pudiera hacer lo que estaba haciendo y le dio 12 meses un año entero ahí vemos la misericordia de Dios lo grande que es pero con todo y él no humillarse aleluya gracias Señor por tu presencia en un año luego quedó como una bestia perdió el razonamiento anduvo con los animales gloria al Señor y estuvo 7 años en ese proceso en este día Dios nos llama a reflexionar cuánto tiempo lleva usted la prueba que está pasando si le hubiéramos hecho caso a la voz de Dios cuando nos habló y nos dio chance para que comenzáramos a hacer lo que teníamos que hacer no sé si Dios le dio un año si le dio 6 meses cuánto tiempo para cuando esa inquietud de sala predicar esa inquietud de levántate de madrugada a orar esa inquietud de leer X cantidad de capítulos de la Biblia esa inquietud de comienza a visitar la gente esa inquietud la inquietud que Dios le haya puesto de comienza a aprenderte canciones para que ministre alabanzas en la iglesia y lo dejamos pasar y a veces no sé si esto si esto viene de Dios de quien viene pero y de quien puede venir quien más puede ponerle en su mente en su corazón que usted haga algo para Dios que no sea Dios mismo gloria a Dios aleluya y lo dejamos pasar como que no está pasando nada y seguimos viviendo nuestra vida como nos parece y Nabucodonosor Dios le dio 12 meses un año y por no hacer caso en ese año las consecuencias le tocó vivirla 7 años eso es más que el doble más que el triple más que 4 o el quíntuple 7 veces multiplicada las consecuencias cuando él pudo haber hecho caso a la palabra que se le dio y comenzar a obedecer vamos a retornar a David ahora David en el otro día el otro recientemente en uno de los cultos en la congregación estuvimos hablando sobre lo que fue su vida ya que una de las cosas que más me impacta en la vida de David hay muchas pero en su juventud cuando Dios lo llama sabemos que él era el hijo número 8 y de Isaí y cuando gloria al Señor saludamos ahí a mi amigo y hermano Abnel que se conecta gloria al Señor aleluya que Dios lo bendiga de gran manera la Biblia nos dice que cuando David oiga bien esto se estaba dedicando a cuidar las ovejas en el desierto que nadie lo estaba viendo que no había Facebook que no había plataforma que no había nada ahí cuidando las ovejas de su papá gloria al Señor Dios lo estaba entrenando y le enseñó a hacer algo que la mayoría de las personas en la actualidad no están haciendo no están aprendiendo y yo hay gente que siempre me preguntan que cuánto tiempo se requiere para una persona comenzar a ejercer un llamado ministerial sea pastorear cantar sucesivamente y yo le digo pues que Dios está una lo primero es que la persona tiene que tener seguro que tiene un llamado de Dios lo segundo estamos viviendo en tiempos finales así que si en el año X Y o Z la persona pues duraba 20 años 10 o lo que fuera para comenzar a hacer un llamado ministerial pues eso fue en aquel tiempo ahora estamos en el 2024 estamos en los últimos días Dios está levantando a niños a predicar está levantando utilizando hasta gente que ni siquiera están en la fe para llevar el mensaje así que eso debe de sorprendernos pero una corrección que debemos de hacer y que quiero tocar ese punto hoy es que muchas de las personas están enfocadas en lo que es el protagonismo el protagonismo en lo siguiente de que llevando dos o tres días si está la persona dedicada a Dios completamente no hay problema desde la parte que toque que cante que ministre si está bien con Dios que eche para adelante pero el detalle no es ese la Biblia enseña que antes de David matar a Goliat al gigante en el secreto gracias señor mataba osos y leones amén y tenemos gente que son especialistas matando gigantes cuando están con un micrófono en la mano nadie adora más que ellos son especialistas matando gigantes cuando tienen un instrumento en la mano son tremendísimos son especialistas matando gigantes en todas en plataformas como la que estamos gloria al señor amén tremendísimos en cambio no han podido vencer todavía el oso de la depresión no han podido vencer el león llámese de la adulterio la pornografía de lo que sea contra lo que batallan o puede ser del odio de los celos no han podido vencer nada de eso y antes de matar al gigante antes de salir del anonimato Dios le enseñó a David el secreto a cómo luchar y vencer todas esas cosas obviamente no era que en el tiempo pero simbólicamente para en nuestro tiempo tampoco nosotros no vamos a salir a pelear contra ese tipo de fieras pero crea lo siguiente que todas esas cosas que hemos mencionado son fieras contra las cuales la humanidad lucha hoy por eso vemos gente que pueden dar una palabra de fuego hoy y estar un mes en depresión vemos gente que pueden imponer la mano e impartir ministrar sanidad liberación Dios usarlo grandemente y luego utilizan sus manos para cosas que Dios no los mandó aleluya y el detalle está en que Dios quiere que aprendamos este secreto pero no nos vamos a quedar ahí luego de ahí David no se quedó ahí tampoco nos vamos a quedar nosotros hablando de eso en esta noche vamos a pasar la transición Eva a que venza el gigante cuando vence al gigante gloria al señor voy a tocar un punto solamente por encima rápido que fue que David preguntó tres veces que le iban a dar al que venciera al gigante quería asesorarse bien y le dijeron tres cosas número uno que el rey lo iba a enriquecer número dos que no iba a tener que pagar impuestos lo que aquí en Estados Unidos se llaman taxes yo le cuando hablé de ese mensaje dije nada más con esa que cuando uno cobra acá le sacan muchísimo dinero de los impuestos en los taxes uno cobra una cantidad y le sacan bastante sí claro hay un reintegro pero no lo devuelven el 100% a uno desde nada más con esa hasta yo me anotaba para la batalla aleluya y lo tercero era que le iba a dar a su hija para que se casara David lo preguntó tres veces y cuando Saúl lo trató de limitar le dice tú no puedes pelear con él cuántas veces se nos ha dicho tú no puedes hacer X o Y cosas pero ahí fue que él sacó las credenciales que Dios le había preparado no las de la tierra no se las dio ninguna institución las del cielo le dijo tu siervo era y era le pregunto ministro en qué término estaba pasado presente o futuro era pasado yo era era correcto quiere decir que David no mató al gigante cuando le dio con la piedra en la frente él lo mató desde ese momento con esa palabra de fe que soltó amén así es era pastor de ovejas amén ya lo había matado ya le había cobrado todo el dinero ya no había pagado ya no iba a pagar más taxes y y también la hija del rey también ya se había casado con ella tu siervo era pastor de ovejas y cuando venía un león o un oso yo se la quitaba la oveja y si se levantaba contra mí le echaba mano y lo hacía morir amén al frente de batalla amén los gigantes espirituales en una batalla diaria amén así mismo es gloria al señor gloria a dios desde colombia dios bendiga mi amado pastor le saludan ahí gloria al señor aleluya nos saluda también luis sánchez bendiciones mi hermano amén gloria al señor vamos leyendo los mensajes continuamos que estamos en esto está bueno gloria al señor gloria a dios vence al gigante luego de amén que comienzan a la gente a cantar un cántico gracias señor porque a veces tan peligroso es cuando la gente nota bien que el rey trató de limitarlo y él no se dejó limitar pero tan peligroso es cuando la gente nos trata de limitar gloria al señor aleluya si nos dice katy andrea lo mató desde antes en lo espiritual correcto con la palabra de fe que soltó gloria al señor y escuche bien lo próximo ahora cuando gloria al señor la persona nota en eso gloria al señor tenemos 20 personas en conexión siga compartiendo este mensaje gloria al señor amén gloria a dios diciendo en gran manera escuche bien esto tan peligroso es lo que el rey saúl trató de hacer con david que lo trató de limitar al decirle que él no podía como lo próximo que le pasó después de la victoria aleluya empezaron a desarrollar un cántico saúl mató a sus miles y david a sus diez miles y también las palabras hirientes que nos limitan como las palabras de adulación que nos quieren levantar y subir el ego donde tenemos que siempre señalar para arriba dejarle saber a la gente que por más bonito que cantemos que toquemos que prediquemos que enseñemos la gloria siempre es de dios y tenemos que darnos a nosotros mismos ese autorrecueratorio un conocido predicador amén cada vez que dios lo usaba para una sanidad decía quien fue cristo y a su nombre gloria porque la gente pudieron llegar a pensarse que él era el que estaba sanando gente y les recordaba que era el señor por medio de él que estaba haciendo las sanidades amén gloria a dios así es pastoreto así es wow y dios bendiga los que están conectando hermano comparte la transmisión esta noche esto está bueno gloria a dios me estoy gozando escuchando al pastor Héctor disertar esta poderosa palabra sobre el rey david desde el principio wow yo lo había pensado pero mírenme lo que el pastor Héctor acaba de soltar ahí es poderosísimo además agárrenlo no lo dejes escapar agárrenlo ahí esa revelación agárrenla dios bendiga también quiero saludar al pastor julio torres que es eminencia allá en utuado puerto rico yesenia de reyes en honduras dios aviva puerto rico dios aviva a honduras también quiero saludar a mi gente de yacob que me están mirando ahí allá en santo domingo acá en mi país a walter y también a fernando mi primo que me está ahí mirando y hermano es de mucha bendición hermano comparte la transmisión escriba escriba el pastor decía algo sobre el quebrantamiento cuando alguien se quebranta en un problema que se quebranta que reconoce sabe que lo hizo mal y meramente cuando los problemas antes de cometerlo fíjense que David en el salmo 51 él le da es una reflexión sobre lo que él hizo con conversar la esposa de Urias el eteo amén Urias era un hombre de confianza Urias era hitita o sea era de los eteos era de esa gente de los canaleos y sin embargo Urias le juró lealtad Urias le dio cátedra a David de lo que es la lealtad gloria a Dios los canaleos no sabían lo que era lealtad no sabían eso pero sin embargo Urias era un soldado leal a David y mira pastor Héctor yo me gozo cuando leo que David le entrega una carta a él mismo para que se la lleve al general la sentencia Urias llevaba la sentencia en sus propias manos sin embargo no la leyó porque era un hombre de lealtad aleluya era un hombre de lealtad el quebrantamiento es importante en nuestras vidas porque porque la maldad que cometamos no está afuera está adentro está oculta adentro ahí verdad en el pensamiento y era lo que tocaba el pastor Héctor hace un ratito gente pasando por depresión por no ir a la fuente gloria a Dios gente pasando por anomalías espirituales por no ir a la fuente aleluya yo siempre le digo a mis lectores ahí a la iglesia siempre le digo a la iglesia que estoy patoreando le digo la consecuencia va a venir por el mal que hemos hecho pero hay un perdón también que está por encima de la consecuencia gloria a Dios hay un perdón que está por encima de la consecuencia el quebrantamiento nos va a enseñar a reconocer dentro de la ruta de la maldad que cometimos hay uno que puede perdonarnos el quebrantamiento nos va a enseñar a desalmarnos nos va a enseñar a abandonarnos enteramente en la mano del Señor el quebrantamiento patoreto nos va a enseñar que no hay pecado que Jesús no limpie aleluya el quebrantamiento nos va a enseñar que no hay maldad aleluya que en la mano del Señor no reduzca a bien lo repito esta palabra no hay maldad que puede en la mano de Jesús no se reduzca al bien verdad no hay cosas malas que Él no las ponga buenas Él es el gran yo soy el todo poderoso en esta noche David al ser quebrantado confrontado hay una parte que tal vez la audiencia se va a reír que Héctor Héctor y yo estuvimos hablando un poquito en la tarde hoy fuera de cámara del tema ¿ves? estuvimos hablando no en vivo pero estuvimos fuera de cámara él allá en Orlando y yo acá en el lugar doméstico estuvimos hablando un poco hermano ponga atención ahí el profeta Natán visita a David y yo sé ahí vamos a ver a ver a ver en qué zapatos nos ponemos en los pies a ver si el zapato ajeno tiene clavo y a ver cómo está el nuestro Amén David se le sienta Natán profeta y esto va también para los profetas que se levantan en este tiempo David había un hombre rico en una ciudad que le venía una gente a su casa a un banquete a visitarlo también en la ciudad había un hombre pobre que tenía una sola oveja pero el rico tenía cantidades y el rico usó como mesa de bravuconada ¿no? sin pedir permiso porque a veces hay gente que no pide permiso hay personas que son tan tan empoderadas tan tan tienen tanto poder en la tierra pueden comprar la justicia y me va a perder que me meta por ahí porque el tema lo tiene pueden comprar la justicia pueden pervertir el derecho ajeno pueden maltratar al meneteroso y al de recto y al de recto proceder según lo que dice la Biblia pueden cambiar una mentira por una verdad entre comillas pueden malversar el fondo de un estado pueden mentir pueden calumniar a veces con ciertos poderes que tienen a veces se piensa que se salen con la suya que tienen victoria con lo que hacen pero hay algo que está ahí Dios te está mirando ¿ves? y él viene pronto a saber que Natán llega y le explica a David y le hace la narrativa de ese rico opresor de ese maltratador David se ahiró le dice y tomó la oveja la madre del pobre y David dijo tiene que doblarla cuatro veces más hay que hacer lo que la devuelva vaya pensando hermano y quiero que usted escribe en el chat ahí quiero que usted escribe en el chat y escribe en el chat ahí hermano y ponga tenga cuidado con usted ver el mal en otro y usted con un mal oculto lo repito escribe ahí en el chat hermano ayúdeme ahí en el chat y escríbanos el primero que lo escriba le voy a vamos a hablar por él de primerita el primero que escriba esto y ponga tenga cuidado con ser severo con el pecado ajeno y no estar percatado de los tuyos porque a veces pastor Héctor la gente muy ligera a ver la falta en otro aleluya muy ligera decir sí ahorquenlo sí maltrátenlo y a veces lo que nosotros hemos hecho es más cruel que a quien estamos juzgando ahí está el quesada pastor léalo léalo tenga cuidado con mirar el mal espera un momento se me fue aquí pero de paso mientras lo voy buscando saludos a nuestro hermano Abdel Morales se conecta en la transmisión Daniel Rivero también y aquí tenemos tenga cuidado con mirar el mal ajeno y no mirar los tuyos amén ten cuidado ok también también Katy Andrea la mamá del profeta Jeremy la mamá del profeta Jeremy también escribió ten cuidado de ver el mal en otro antes de ver el tuyo gloria a Dios este es el hot touch de la noche ten cuidado de ver el mal que tiene otra persona y a veces también pastor honorable pastor honorable a veces también esto surge cuando tenemos mucho poder si o no pastor si o no amén amén si a veces esto pasa también cuando la gente tiene mucho poder David tenía mucho poder como David impartía justicia o David impartía proverbios David impartía impartía salmos David impartía canciones porque era músico profesional David conocía las cuerdas David conocía la zampoña David conocía el símbolo David conocía los toques de trompeta o de chofares David lo conocía David era un músico totalmente ordenado bueno el pastor Héctor también sabe de música y él sabe que lo que digo es así David conocía los toques David sabía lo que era un do re mi bueno ustedes lo saben los músicos David sabía lo que era un re un do un la un mi él lo conocía todo pero a veces la gente con mucho poder se le olvida que también dentro de sí hay alguna debilidad de que tiene que ser cuestionado pastor siga ahí el tema sígalo ahí usted mismo nos gozamos grandemente estamos recibiendo michel acevedo envía ahí la señal de fuego gloria al señor y dalia santana amén comenta ten cuidado con mirar el mar también mi amigo y hermano abner canales también lo compartió también en el chat lo damos a la amiga y hermana Karen Almonte que se hace una la transmisión gloria al señor aleluya ahí pastor ahí 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 dentro de la misma transmisión ahí ester me empató algo que ester que sala escribió dijo peligroso eso señalar a los demás pues tengo pues luego uno podría caer peor Dios no libre del mal wow ester has escrito algo muy poderoso sielva y y bendigo tu vida por por señalar esta esta parte si es peligroso esto es muy peligroso y yo quiero desde aquí desde esta plataforma sé que hay personas sedientas igual que yo igual que Héctor que nos están mirando en esta noche aparecimos en esta plataforma para la única opción es bendecir al señor y abrazar a los hermanos que están conectados ahí y entre todos ministrarnos la palabra del eterno entre todos ministrarnos no hay lugar para señalamientos no hay lugar para estar acusando a nadie no hay lugar para estar echando a nadie abajo no hay lugar para estar diciendo que aquel pecó que aquel hay que maltratarlo no es que tampoco estoy diciendo que el pecado hay que taparlo el pecado es una cangrena el pecado es una malicia el pecado es un demonio que hace que lo provoca en la gente y hace que la gente quede desautorizado como el caso de David pastor David quedó totalmente desautorizado David quedó totalmente a oscuras David quedó totalmente destruido después del pecado si lo analizamos bien Dios provocó en David muchos problemas después que terminó de asesinar y también de adulterar en esto voy de acuerdo con la hermana Esther tenemos que predicar un mensaje constructivo predicar un mensaje que rescate que levante que limpie gloria a Dios al estilo Jesucristo él vino para que no fuéramos condenados sino para que fuéramos salvados y yo creo que se tiene que acabar se tiene que acabar este mensaje explosivo de maltratar de herir verdad a los demás hay gente que que han caído en faltas pero estamos para levantarlos gloria a Dios estamos para para atenderle las manos estamos para decirle al que haya pecado cuenta conmigo aleluya gloria a Dios cuenta conmigo yo estoy para ayudarte a que te levantes no estoy para cuestionarte no estoy para acusarte no estoy para criticarte estoy para que para levantarte gloria a Dios estoy para hacer un bastón al lado tuyo estoy para estar ahí 24 7 llueva truene 20 fui seleccionado fui ungido fui apartado fui comisionado para brindarte vida donde hay muerte para brindarte solución donde el diablo quiere trancar todo para brindarte salud donde hay enfermedad para brindarte paz donde la guerra te ha tocado la puerta gloria a Dios pastor Héctor sigue ahí aleluya quiero antes de proseguirle rápidamente saludamos a la hermana Flora Salgado que se une a la transmisión y está alabando a Dios ahí dice amén gloria a Dios santo el hermano Esther gracias por la aportación en Cristo hay libertad bendito sea Dios y hermano pastor Abdel dice es por eso que debemos hablarle al espíritu y no a la gente entiendo que se refiere a la gloria a Dios a las ataduras espirituales y vamos a ver algo aquí clave gloria al Señor que en Galatas 6 1 que además de lo acertado del comentario del hermano Esther previamente gloria al Señor es bíblico Galatas 6 1 dice hermano si alguno si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros note bien que sois espirituales gloria al Señor aleluya dice restaurarle que es lo que estamos haciendo en esta noche gloria al Señor restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado gloria al Señor wow tremendo nos dio una aportación por acá vamos a ver buscarla rápidamente que fue hermano Lisbeth dice el que esté firme vea que no caiga y quiero hacer una aportación rápidamente ese versículo está en 1 Corintios 10 12 pero normalmente no se observa sobre el mismo quiero señalarlo en esta noche es lo siguiente el versículo note bien lo que dice aleluya dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga y luego el 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que también juntamente con la tentación sino que gloria al Señor juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar note bien que dice si alguno piensa estar firme porque aleluya si alguno está firme y a decir que piensa estar firme y a veces y entonces a ese punto gracias por esa aportación porque antes de llegar al pecado que David cometió y su caída que por eso hicimos esa introducción de lo que fue su vida como Dios lo entrenó en no era solamente que David tocaba bien cantaba bien que le llamaban el dulce cantor de Israel no era eso solamente sino que David era una persona de oración y oiga bien lo que dice en el Salmo 55 versículo 16 17 él dijo en cuanto a mí a mi Dios clamaré y Jehová me salvará tarde mañana y a mediodía clamaré y él oirá mi voz gloria al Señor aleluya hermana Flora amén vamos a estar orando pido oración por su pierna gloria al Señor note bien que dice que oraba tres veces al día no solo era Daniel que oraba tres veces al día sino que David oraba también tres veces al día cuando Saúl estaba oprimido por los demonios lo mandaron a buscar a David no solamente porque tocaba bien o cantaba bien sino que entre que era prudente en sus palabras y como siete características que se mencionan de él la más importante era la última que dice y Jehová está con él la presencia porque una gente puede tocar bien cantar bien hacer muchísimas cosas de una forma extraordinaria pero si no hay presencia no funciona para nada pero cuando la presencia de Dios está le da un plus le añade es una adición tan poderosa a lo que ya él sabía hacer bien que era algo sobrenatural poderoso el Señor amén dice Samuel Silva Pinto dice bendiciones ministro amén Dios bendiga más gloria al Señor y note bien lo siguiente después de él vencer proteger las ovejas y enfrentarse a osos y leones vencer al gigante tener un tiempo de persecución por el rey Saúl cuando hablamos ya de los elogios y demás cosas y luego empezar a ejercer su llamado el reinado pues tiene un momento de descuido espiritual y aquí vamos a ver sumamente importante cómo sabemos que hubo un descuido espiritual no es que yo me lo estoy inventando sino que cuando vamos en la biblia el origen de este salmo en el segundo libro de Samuel capítulo 11 se nos dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra David se quedó en el palacio y no solo fue que se quedó en el palacio aleluya santo gracias Señor estamos en tiempo de guerra y así mismo hay mucha gente que está en el palacio gloria al Señor y Dios los está llamando a que se pongan la armadura y a que salgan hacia la guerra gloria al Señor espiritual claro está no es hasta guerreando con la gente como estábamos hablando previamente pero cuando él se queda en el palacio un punto sumamente interesante un detalle donde dice poderoso Dios que él gloria al Señor en el momento que se queda en el palacio se levantó por la tarde para alguien que oraba por la mañana por la tarde y por la noche ya se indica que de esa disciplina de tres veces al día ya había empezó la mañana mal fallando se quedó durmiendo cuando estaba hablando y así mismo hay personas no es que usted no duerma ni descanse ni yo tampoco todos necesitamos descanso pero en el tiempo de oración hay que estar orando hay que mantener esa batería espiritual recargada poderoso el Señor usted ahora mismo está conectado y nosotros estamos transmitiendo la batería recargada en nuestro celular o en el dispositivo que no esté viendo computadora sucesivamente poderoso el Señor pero Dios bendiga a la hermana Josefina Díaz aleluya si no estamos llenos espiritualmente pues no vamos a poder hacer lo que Dios nos ha mandado en ese momento que David se descuida espiritualmente él camina por el terrado y ahí es que ve a Betzabe y luego recae en pecado y cuando cae en pecado ya el ministro nos llevó por ese proceso pero yo quiero retomar unas palabras claves que él mencionó desde el principio de las consecuencias del pecado pero antes de entrar en eso nos dice que cuando él se queda enterrado ve a Betzabe la llama que era esposa de Urias Eteo que no esté bien una de las personas que Dios le unió a David en la cueva de Adulam y algo clave sobre la cueva de Adulam gloria al Señor aleluya es que en la cueva de Adulam gloria al Señor hay unas estrategias de guerra poderosísimas que quiero compartir tres de ellas en esta noche pero una de ellas fue que en ese lugar fue que mientras David estaba en persecución Dios le proveyó lo que iban a ser sus seguidores gloria al Señor Dios le proveyó lo que iban a ser las personas que lo iban a acompañar a lo largo de su camino los que iban a ser las personas que iban a estar con él no es el nombre de Jesús y está en el primer libro de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2 dice yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y los que y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres note bien que en la cueva de Adulam se le juntaron tres tipos de personas se le juntaron los afligidos número uno todo aquel que estaba endeudado ya nada más con esa tenemos una multitud grande que se puede unir a la causa gloria al Señor y tercero los que se hallaban en amargura de espíritu quizás no tenían problema económico pero su estaba en angustia y en la lectura inicial leímos el Salmo 51 que cuando David peca él su espíritu él necesita una renovación espiritual que Dios le hiciera un espíritu nuevo y que le pusiera un corazón nuevo también que es la base central del mensaje de esta noche vamos a ver a esa parte eventualmente pero cuando David Dios le pone personas al lado gloria al Señor alabado sea el Señor tenemos algunos comentarios en el chat vamos a abordarlo ya mismo pero cuando David entiende lo que fue y desarrolla su liderazgo una de las cosas que no mantuvo en mente fue como usted nos mencionó el ministro doctor Claudio ahorita fue que él se le olvidó aquellas personas que fueron leales con él incluyendo Urias se le olvidó lo que era la lealtad pero esto es una de las cosas que nos hace hacer el descuido espiritual nos pone a tornar la mitad en las cosas que antes no veíamos antes perdón que antes no veía ya nuestra nuestra vista se desenfoca poderoso el Señor amén y voy a darle la parte del ministro para que para que prosiga de aquí en adelante pero no sin antes dejaré con lo siguiente Natán va a confrontar a David cuando David fue confrontado él comienza a escribir Salmo Salmo 51 nos dice la Biblia Gloria al Señor que él dijo ten piedad de mí oh Dios pero note bien que como nos dijo el ministro ahorita él escucha la profecía y se le dice que había una persona que tenía mucho ganado que era aquel rey poderoso y había otro que nada más tenía una y él teniendo mucho ganado y esto se puede aplicar en tantas formas pero yo voy a soltar el rema como lo hablábamos esta tarde como Dios por su gracia me lo ministro personas que a Dios le ha dado muchos personas a cargo pero ellos no están enfocados en lo que Dios le ha puesto a ellos están enfocados en lo que tiene la otra persona esto se le llama poderoso el señor porque en lugar de estar enfocado en lo que Dios le ha puesto en sus manos están pendientes en lo que Dios le ha dado al otro y cuando David escucha esto que esa persona teniendo tanto se enfoca en lo que el otro tiene y se lo quiso y se lo quitó poderoso el señor dijo el que hizo esto es digno de muerte y que pague cuatro veces cuando una persona comete un crimen aquí hay una cosa que se le llama una sentencia que se llama la cadena perpetua donde le pone tiene que pagar con una vida lo del señor 99 años y note bien que el juicio de David fue que tenía que pagar cuatro veces cuando escuchamos eso diríamos en el tiempo actual que pastor tan legalista que pastor tan severo en lugar de una le puso cuatro pero ese hombre eres tú y cuando le dice que ese hombre era él gloria al señor Dios bendiga se conecta gloria al señor nuestro hermano yo andy friendly y toda esa familia de fe gloria al señor cuando él recibe que ese hombre era él entonces dijo ten misericordia de mí oh Dios ten piedad de mí oh Dios ahí comenzó a aclamar a pedir misericordia gloria al señor porque hay personas que son extremadamente legalistas y extremadamente viven arreciando contra todo el mundo hasta que ellos son los que contra los que hay que arreciar hasta que ellos son los que están metidos en el problema cuando se dan cuenta que son en el asunto entonces hablan de misericordia y quiero compartir entonces este pensamiento donde yo creo personalmente y bíblicamente que hay personas que Dios intencionalmente levantando en gran manera pero tiene que permitir que caigan de una forma u otra porque de lo contrario eso les puede llevar a su destrucción y eventualmente su perdición no basta solo con tener la unción hay personas que tienen un gran nivel de unción o la unción se manifiesta en ciertas áreas de su vida pero para Dios más importante que usarnos es salvarnos es la salvación y cuando no nos humillamos ante Dios voluntariamente vamos a ser quebrantados y David pidió cuatro juicios y no vamos a entrar en eso esta noche pero si hubo cuatro juicios que conforme a la sentencia que él dictó eso mismo vino esas consecuencias sobre su vida así que esto nos enseña de tener cuidado con lo que nosotros mismos hablamos cuando él dijo que había Dios le dio la victoria cuando dijo que venía a juicio el juicio cayó sobre él mismo y luego ahí conociendo ese poder que tienen las palabras que Dios pone en nosotros empezó a pedir misericordia y que Dios hiciera una renovación espiritual probablemente hay personas que han vencido gigantes que han batallado contra osos contra leones contra de todo poderoso el Señor y vamos a hablar allá mismo sobre Namán pero gloria al Señor aleluya han vencido de todo pero quizás se encuentran heridos en el campo de batalla quizás han fallado y David dijo en uno de los salmos el salmo 32 que cuando él pecó dice cuando que por causa del pecado los huesos se le envejecieron oiga eso hasta hasta donde llegó a afectarle el pecado que hasta el sistema ocio estaba afectado o sea que no solamente fue algo espiritual del alma sino que otra área de su vida incluyendo el sistema ocio llegó a haberse afectado eso nos indica la profundidad que tiene este asunto de que no es algo que se queda en nuestro espíritu y alma solamente hay personas que tienen insomnio por causa del pecado por causa del fallado por causa de de tener algo no no completado porque sabemos que antes la confronto David peco y siguió viviendo como si no había pasado nada como que Dios no se había dado cuenta pero ahí le dice que esto fue desagradable delante de los ojos de Dios aunque él era una persona conforme al corazón de Dios lo que él hizo no fue desagradable a Dios y cuando Dios lo confronta pues ahí es que vemos que él era agradable que era conforme al corazón de Dios porque contrario a Saúl cuando Saúl era confrontado le echaba la culpa a todo el mundo en caso de David cuando fue confrontado no buscó para echarle la culpa a nadie sino que reconoció su falta y se humilló delante de Dios y dijo si reconozco que estoy mal y no cayó en ese que quizás caemos muchas veces donde ante una corrección podemos o terminar echando la culpa a otro o no aceptando la corrección y si no aceptamos la corrección no vamos a tener crecimiento nos vamos a quedar estancados dando vueltas en otro lugar todo el tiempo es correcto amén amén pastor así es hay una partecita ahí ya entrando ya en la parte mía en la parte mía en conclusión luego pasaré al pastor Héctor para que se abra la persona que concluya y estaremos luego orando yo entro a la parte ya de conclusión de mi parte hay una partecita en el salvo 51 y quiero que los que están conectados otra vez vuelvan a ayudarnos y vuelvan y vuelvan a colocar en la pantalla y escriban en su chat y pongan hace mucho que David estaba zarandeando a Bersabe santo póngalo ahí hace mucho que David estaba zarandeando a Bersabe ¿por qué lo digo? por la palabra de transgresión la palabra transgresión él dice ahí él dice borra mis transgresiones lo pluraliza Dios borra mis transgresiones David no fue la primera vez que chequeó a Bersabe no fue la primera vez que lo hice y quiero que quiero que esta palabra hermano vaya en dirección porque hay cosas y yo voy ahora voy a abrir esta parte voy a abrir mi boca voy a abrir mi boca ahora en liberación en rompimiento de cadenas espirituales voy a abrir mi boca en rompimiento de cadenas espirituales en derrumbamiento de poderes antagónicos de las tinieblas porque la lucha de contra carne y sangre sino contra potestades contra gobernadores contra huestes espirituales de maldad y contra toda clase de demonios que se han levantado para opacarte opacarnos la victoria voy a abrir mi boca en este poquito en liberación y sé que el Espíritu Santo nos está direccionando al Pastor Héctor y a mí también a usted que está ahí escribiendo y compartiendo el chat aleluya borra mis transgresiones borra mis transgresiones y quiero repito hablarlo contigo hasta ahí aleluya david estuvo hace días zarandeando a Benzame mirándola porque las casas de los guardias de seguridad personal de sus valientes urías era uno de sus valientes era uno de los que comían en la mesa del rey todos los días gloria a Dios uría era uno de los hombres que comía diario con david en la mesa en el palacio era de los guardias que estaban ahí con sus villas alrededor del palacio santo y desde ahí era fácil ubicar cualquier cosa vamos un poco más atrás dice que los reyes iban a la guerra y david no fue esa vez se quedó no se quedó porque se tenía que quedar oh amen amen sister God bless you si o no pastor si o no amén amén tremendo no se quedó ni quedado ni quedé se me olvidó estoy cansado david se quedó con su música por dentro ya la maldad había visitado a david ya el deseo de david adulterar lo había visitado todavía el de asesinar no pero el de adulterar si no fue la primera vez la primera vez que el dio a david sabén porque el se quedó si había un guerrero experimentado y sabía que un rey en la batalla le aseguraba a sus súbditos la victoria tremendo por eso pastores que me están escuchando en esta noche sé que hay pastores conectados pastores que nos están escuchando en esta noche un pastor es un líder un pastor no manda un pastor va un pastor no se sienta un pastor camina aleluya gloria a dios un pastor nos dice hagan dice hagamos porque a veces cuando el líder es así se siente y se acomoda y cuando se acomoda se abre entonces un portar para caer en desgracia voy a seguir borra mis transgresiones tengamos cuidado con abandonar el lugar de la batalla tengamos cuidado con los arandeos diabólicos y demoníacos que hay satanás no tiene misericordia con nadie posee un armamento bélico con artillerías totalmente funestas él tiene mucha puntería él no apunta de balde él apunta para destruir y posee un gobierno sistemáticamente unificado Jesús lo dijo para mí lo dijo más abajo no ignoreis las maquinaciones del diablo el diablo puede perder contigo un punto para mañana ganar dos es un sinvergüenza puedes tú derrotarlo ahora y mañana volverá atacarte con lo mismo de nuevo no se arrepiente no concluye es un perseverante satanás es un emprendedor escuche por favor lo que nos están escuchando en esta noche satanás es un emprendedor él es positivo él persigue él olfatea y lo final es programar una fortaleza y luego destrucción masiva borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad límpiame de mi pecado transgresiones la palabra transgresión tiene que ver cuando alguien cuando alguien traspasa un límite ilegal si sabes que fuiste recatado del alcohol no estés rondeando cuando se bebe alcohol tanto ten cuidado si fuiste libertado de las mujeres no estés hablando mucho y andando mucho por ahí satanás es metódico la transgresión tiene que ver cuando alguien transgrede un principio hay peligro no te metas aleluya te están acechando el mal se ha levantado contra ti para opacarte la victoria el mal se levantó para opacarte la victoria detente te están acechando y sé que alguien tiene que recibir estas palabras en esta noche te están acechando no sigas andando por ahí aleluya te están acechando te están te están no sé como tú lo dirías esto en inglés cuando te te están te están mirando y la mirada de los demonios no es con buena fe es con mala fe son estrategas son inteligentes en esta noche en esta noche yo concluyo mi misil y es para decirte que a pesar de que David incurrió en esa falta David sabía que también tenía a un perdonador David sabía que todos habían terminado ahí David sabía que había un socorro que había una bonanza para él Dios no lo mimó Dios no le quitó la carga pero sí lo perdonó a David volvamos a la fuente hablo con personas que están pasando por tristezas agudas por depresiones que han sido traicionadas que han sido menospreciadas están a la oscura están ocultos nadie cree en ello gloria a Dios aunque nadie cree en ti Dios cree en ti aunque todo el mundo te abandone Dios te recoge aunque todo el mundo haya dicho lo que sea Dios está presto a tus oraciones Él salió a tu encuentro hoy esta palabra en esta noche gloria a Dios la gente que me escucha en Estados Unidos la gente que me escucha en Colombia en Perú aleluya la gente que está en Guatemala la gente que está en Orlando en Florida allá en Nueva York lo que están alrededor del mundo aquí en República Dominicana Dios salió a tu encuentro para restaurarte aleluya yo sé que hay muchas personas que juzgan que maltratan que hieren pero hay personas también que levantamos a lo que se caen en esta noche que la gloria del Eterno esté sobre ti para cuidarte para guardarte para fortalecerte no vas a terminar en esa laguna oye esta palabra profética para ti esta noche no vas a terminar en esa laguna en ese charco no vas a terminar en ese lodo levanta tu mano allá en tu casa donde tú estás aleluya declarate victoria sal de ahí de esa oscuridad Dios está esperando que te decidas a salir y él saldrá a tu encuentro te va a levantar te va a limpiar aunque el diablo te haya señalado para destruirte Dios te va a limpiar el diablo no tiene la última palabra él no tiene la última palabra él tiene poder pero no es todopoderoso gloria a Dios él tiene poder pero no es todopoderoso y el todopoderoso Esther Quesada ha salido a tu encuentro el todopoderoso gloria a Dios Samuel ha salido a tu encuentro el todopoderoso ha salido a tu encuentro te va a levantar te va a restaurar gloria a Dios y la victoria será grande algo importante cuando alguien que haya caído en alguna situación difícil y puede resarcir los daños emocionales puede salir de la depresión hay amenaza de matrimonios hay amenaza de divorcios gloria a Dios hay amenaza contra tu vida aleluya el diablo odia tu matrimonio el diablo odia tus hijos el diablo odia tu finanza el diablo odia tu bonanza el diablo le tiene odio a tu salud le tiene odio a la forma con que tú te comunicas el diablo te odia porque tú aunque te han hecho cosas malas has perdonado aleluya aunque te hayan maltratado tiene un corazón para perdonar él te tiene odio por eso él te odia por eso en esta noche concluyo ahí recibe la unción sobre ti el aceite fresco está sobre ti gloria a Dios él te llamó Dios confía en ti no importa lo que haya pasado es que te está señalando lo hizo de balde Dios te va a levantar aleluya Dios te limpiará y te restaurará pastor Héctor paso contigo gloria a Dios amén amén quiero antes de proseguir saludar rápidamente algunas personas que se unieron reciente a la transmisión nuestra hermana Andy Lombard Dios le bendiga en gran manera gloria al señor aleluya wonder Dios le bendiga aleluya estoy conteneciendo Courtney God bless you my sister God bless you y tenemos también gloria al señor Jocelyn Rodríguez Dios la continúe bendiciendo y amén gloria al señor antes de traer las palabras de confusión a este mensaje ya que hemos traído como énfasis la restauración la sanidad interior porque la sanidad interior es parte del proceso de liberación ya que en la sanidad hay liberación y en la liberación hay sanidad ambas van de la mano no podemos tener una sin la otra gloria al señor y algo que dijo el ministro que me impactó voy a tocar dos puntos solamente bien sencillos porque estamos en la conclusión ya y es número uno hablamos de que David Salmo 55 verso 16 y 17 mencionó que era una persona que oraba por la mañana oraba por la tarde oraba por la noche oraba tres veces al día y en el momento de quedarse en el palacio dio tremenda dormida gloria al señor amén la hermana Solicet amén si se me quedó ahorita pero también Dios la bendiga en gran manera amén gloria al señor y y entonces nos dice que cuando él tiene este descuido espiritual se queda en el palacio y el ministro comenzó a detallar como no podemos afirmar pero tampoco descartar que haya sido intencional que él dio esa tremenda dormida en ese día en particular poderoso el señor quizás estaba recargando fuerzas en lo natural para hacer algo que no tenía que hacer aleluya correcto y mandó a buscar a Bessabé hizo lo que no debía hacer y después de que lo hizo pues como ya mencionamos él siguió viviendo su vida Dios envía a Natán a confrontarlo poderoso señor Dios bendiga a la hermana Marisol que se conecta amén gloria al señor Dios envía al profeta a confrontarlo y cuando lo confronta gloria al señor y él eventualmente se arrepiente y comienza a escribir este salmo comienza a describir como él se sentía lo que causa el pecado en la vida del ser humano cuando alguien ama a alguien le duele herirle le duele fallarle poderoso el señor y en el caso de David pues David amaba a Dios tuvo un momento de descuido de debilidad lo que fuera pero eso no indicaba que él que él no amaba a Dios él sí amaba a Dios amén le pasó eso y comenzó a describir que se sentía sucio porque le pidió a Dios en diferentes formas que lo lavara con hisopo que lo limpiara de toda su maldad y comienza a decir una serie de cosas indicando que él se sentía que le hacía falta un baño pero no era un baño de darle rametazos de eso que que hacen baños de agua florida ni nada de eso tampoco no era un baño de si usted está haciendo eso de si usted está haciendo eso que eso no es de Dios y ya vamos a hablar de que sobre puerta a los demonios aleluya y tampoco no era darse un baño en la ducha no era un baño de agua natural sino un baño yo le doy el señor espiritual donde la presencia lo limpiara lo cual para nosotros en el nuevo pacto yo le doy el señor es un baño en la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder de tal manera que hay dos principios poderosos aleluya Dios le bendiga la sangre tiene dos características que son bien particulares una es que apesta muchísimo huele mal tiene tremendo bajo dicen república dominicana o yede amén apesta y lo segundo amén es donde cae lo que está limpio se mancha listo color que tiene en cambio la sangre de Cristo es totalmente lo opuesto lo que está sucio la sangre de Cristo lo limpia y lo que no tiene buen olor cuando la sangre de Cristo cae nos dice la biblia en segunda de corintios 2 que ahora somos olor fragante para Dios aleluya porque la sangre nos da hasta un buen olor espiritual y en lo natural también gloria al señor aleluya vemos que las personas que están en depresión además de comer de no poder dormir de no poder hacer una cantidad de cosas Dios bendiga tu hermana clara Dayana Rosario que se una a la transmisión poderoso el señor además de la persona no poder comer no poder dormir no poder hacer una serie de cosas cuando está deprimida una de las cosas que estos espíritus malignos le llevan es a no poder bañarse pero cuando experimentamos la liberación en nuestra alma en nuestro espíritu en todas las áreas poderoso el señor vamos a sentir una libertad total y el aseo natural es parte del proceso pero lo más importante como dijimos David necesitaba una limpieza espiritual y la recibió note bien que él aunque se había descuidado espiritualmente fuertemente cuando él peca y se da cuenta de lo que había hecho y despierta espiritualmente por medio de la palabra profética que Dios la está enviando en esta noche esta palabra profética para nosotros que la estamos hablando para todos los que la están recibiendo diciéndonos que es hora de despertar poderoso el señor aleluya de todo descuido espiritual se metió siete días en ayuno así es que cuando se se dedicaba a buscar a Dios lo hacía en serio lo hacía de todo corazón aleluya y en medio de ese proceso claro lo hizo con un propósito que era que Dios le sanara el hijo que había nacido por medio de ese adulterio gloria al señor no sucedió lo que él pensaba Dios terminó llevándose el muchacho que no tenía culpa poderoso el señor y luego pues le dio a otro muchacho adicional gloria al señor que terminó el buen reinado pero de Salomón hablamos otro día alabándose el señor aleluya que nosotros hagamos cosas que no son del agrado de Dios no significa gloria al señor que cuando no que Dios no pueda sacar algo bueno de eso todo tiene un propósito gloria al señor aleluya eso no indica que ahora vamos a salir a pecar por ahí porque como quiera Dios puede sacar algo bueno sino porque ya dijimos que eso trae consecuencias le vinieron consecuencias que en esta noche no las abordamos pero le vinieron cuatro consecuencias terribles en la vida de él tuvo que sufrir padecer muchísimo gloria al señor pero si recibió la limpieza espiritual que tanto estaba necesitando si recibió la pudo ver la bondad de Dios y pudo reafirmar reafirmarse espiritualmente note bien que el ministro tocó algo bien importante gloria al señor y fue amén dice la hermana Marisol que es parte de su testimonio amén lo necesitamos escuchar en otra ocasión necesitamos escuchar el testimonio gloria al señor aleluya porque los testimonios aumentan la fe cuando él abre la puerta de enviar la carta ya había adulterado y el demonio adulterio le abre puerta a otros demonios esta es la cosa en lo espiritual por la cual no podemos descuidarnos la causa por la cual no podemos abrir puerta a los demonios porque uno le abre puerta a otro por chiquita que parezca la cosa por pequeña si le abrimos puerta a un demonio ahí entran más poderosos el de adulterio le abrió la puerta el de la mentira para enviar la carta esa para un propósito marigno es correcto puerta al de la muerte y eso eventualmente pues con razón se sentía sucio y necesitaba que Dios lo limpiara si a Satanás gloria al señor a que hiciera estragos en su vida pues le dejó que entrara no sé si fue una pata si fue o qué fue lo que lo que entró lo que él le dio espada o si fue el brazo pero después de que David le dio chance para que entrara a una extremidad a Satanás se entró por completo y no vino con compañía poderoso el señor así que si por medio de la música si por medio de la televisión si por medio de cualquier otra causa le estamos abriendo puerta a los demonios esta es la hora de cerrarla en este momento por medio de la gente estamos abriendo al señor para decirle al señor que saque cualquier cerdo que haya en nuestra sala cualquier cerdo que haya en la casa cualquier malicia espiritual que pueda estar poderoso el señor alabado sea el señor siento el poder de dios aleluya y no queremos hacerle grabosos con la palabra ya dios ha hablado lo que tenía que hablar tenemos personas en el chat que siguen encendidos hay otro testimonio más así que esta palabra está ocasionando resultados gloria al señor y creemos que ya dios habló lo que nos iba a hablar en esta noche gloria al señor damos gracias a dios primeramente luego a todos ustedes por su sintonía pero no se vayan queremos orar por sanidad queremos orar por restauración queremos orar por liberación gloria al señor voy a iniciar pastor bueno que satiria ahí escribe algo muy poderoso ahí amén satiria rodríguez que ahí escribió algo que dijo creo que algunos nos sentimos sucios y avergonzados cuando le fallamos a dios más que a nadie y algunos que están apartados no regresan porque les cuesta perdonarse es una realidad sí 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 es verdad sí creo que es verdad algo que dice ahí satiria es que a veces ese poder intrínseco en nuestro interior no no playing